Cada 15 minutos, los cazadores de serpientes reciben una llamada de emergencia debido a los inesperados encuentros entre humanos y estas criaturas en Bangkok. Estos desagradables avistamientos se intensifican en la temporada de lluvias en Tailandia, donde cada año cerca de 60.000 de estos animales son capturados. Las intensas tormentas derivadas del monzón provocan inundaciones generalizadas de junio a octubre en el país y hacen que los avistamientos y encontronazos con serpientes se multipliquen. Ante los incidentes, el Cuerpo de Bomberos de la capital tailandesa ha hecho una línea telefónica directa, que opera 24 horas para atender los casos relacionados con estos reptiles, si bien eventualmente también se encargan de otros animales potencialmente peligrosos como lagartos o avispas. Los bomberos responden a entre 150 y 200 llamadas diarias relacionadas a la presencia de esos animales en los más variados rincones de Bangkok, que van desde residencias hasta establecimientos comerciales en una labor que exige un minucioso trabajo de búsqueda, caza y captura. Y aunque esos encuentros parezcan aterradores, son bastante habituales. Con su clima tropical y húmedo, Tailandia se presenta como un hogar perfecto para más de 200 especies de serpientes, de las cuales cerca de una treintena son venenosas.